La regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Mariana Fernández, denuncia que las y los regidores de su partido son víctimas de hostigamiento y vigilancia por parte de la Administración Municipal. Somos muy incómodos para el gobierno y eso lo notamos cada lunes, nos mandan gente de todas las dependencias, es una tragedia porque vemos a los policías que andan en bici tomándonos fotos, vemos a las mujeres que trabajan en Atención Ciudadana cada lunes vigilándonos a las áreas de comunicación y esas áreas no están expensas de un alcalde, esas áreas son de todo el ayuntamiento. Indicó que la fracción edilicia de Morena continuará cuestionando y denunciando las irregularidades de la Administración Municipal encabezada por el alcalde Pablo Lemus. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV, Canal 44 y Saura López, Villalobos.